Bueno, estamos acá trabajando en un curso de preparación integral para la embarazada que comenzamos en el año 2022, no es un curso desde ahora, sino que viene ya desde el año 2022 dictándose en el municipio de La Paz en forma gratuita. Esto es importante aclararlo. ¿Cómo se viene trabajando y cómo nace esta iniciativa de poder brindarle este acompañamiento y esta preparación integral a las embarazadas también, que es sumamente importante en la previa al parto? Bueno, esto es apostar siempre a la salud, que lo viene haciendo el gobierno de la Ciudad de La Paz. En la actualidad es apostar siempre al parto vaginal y tratar de que la paciente pueda llegar en mejores condiciones al mismo, con conocimientos, con preparación y que no tengan miedo al momento del alumbramiento y poder estar, volver con ese binomio a su casa siendo una sola persona entrando al hospital, por ejemplo, al lugar donde van a parir. Eso es lo importante. Este curso, como vos bien lo dijiste, es integral, está formado por distintos profesionales. Hay médicos pediatras, médicos clínicos, odontólogos, nutricionistas, enfermeras, enfermeras vacunadoras y obstetras, obviamente, que dictan las distintas instancias de cuidado que debe tener una mujer embarazada para que pueda continuar en la etapa de su embarazo con total normalidad. ¿Cuál es la respuesta que han tenido de las embarazadas, también de las familias, porque quizás muchas han sido acompañadas por sus familias? ¿Cuál es la respuesta que han tenido ya en este segundo año que vienen realizando este curso? Mira, al principio era como que había un poco de vergüenza y nos acercaban las parejas, veíamos muchas mamás, muchas amigas, muchas hermanas acompañando. Hoy te podemos decir que los papás van al curso y acompañan, ya son los ejercicios, igual que las mamás. O sea que eso es lo importante. El curso, la mayor propaganda que tuvo fue el boca a boca, el comentar, el decir, che, me gustó, me sirvió, es gratuito, es algo que lo puedo obtener a través de un municipio, no debo abonar un centavo, que eso es importante, porque recordemos que es costoso también. Y esta forma integral es lo que nosotros queríamos abordar desde estrategias de trabajo en atención primaria, siempre trabajando, pensando en el pos del paciente. Lo importante de esto es recordar que aparte de lo que nos ayuda, la parte municipal, nosotros siempre proyectamos a través del programa SUMAR, que es un programa nacional, con fondos del mismo, de poder comprar todo lo que sean insumos para el curso, y podemos decir que contamos con todos los elementos para la parte de ejercicio, la parte didáctica, tanto de la zona del alumbramiento como de la nutrición, de la odontología, que le provee a las pacientes de una merienda saludable, ya estimulando el cuidado. Así que es un curso no solamente integral, sino un curso para seguir evolucionándolo y seguir pensando otras estrategias de trabajo. Importante esto que planteaba recién, que esta política pública del municipio de la ciudad de Irapaz de ponerse al frente de una necesidad que tienen muchas embarazadas y que muchas veces por los costos de las mismas no pueden acceder, y que hoy el municipio vea esta necesidad y la convierte en una política pública de Estado es sumamente importante también. Exacto, el acceso a la salud, eliminando esas barreras económicas, que es importante que todas podamos tener la capacidad de poder llegar preparadas en ese momento, porque es derribar mitos, es aprender nuevos conocimientos en esta etapa que es tan importante para la formación de esa madre, de ese binomio madre-hijo, que ahora vuelven a su domicilio y vuelven a su cuenta con esta situación. Lo importante de rescatar esto es que las mamás que han hecho el curso lo recomiendan, vuelven a los CAPs municipales para continuar la atención, porque son todos pacientes de cada área programática de cada centro de salud, y continuar el trabajo posterior con las consultas ya ginecológicas, clínicas, pediátricas, vacunación, alimentación, odontología, eso también es un disparador para que los pacientes tengan la confianza de poder cada vez más apostar a la salud pública. La verdad que es sumamente importante ese acompañamiento en el POS, también que vean que hay un Estado presente que las pueda acompañar, que las va a guiar también, ¿cómo es también la asistencia en el POS parto? ¿Se sigue trabajando también? ¿Se hace un seguimiento y un acompañamiento desde el área de salud de la municipalidad? Sí, los pacientes tienen su control de salud en los CAPs municipales que tenemos en la PAC, en todos hay médicos clínicos, pediatras, ginecólogos, enfermeros, enfermeros vacunadores, así que sí se continúa, nosotros este año venimos apostando a hacer no solamente un curso sobre lactancia en el mes de agosto, porque sabemos que es importante la lactancia, sino seguir apoyando esa etapa tan importante, y por qué no hablar del POS de embarazo, de esa cuarentena que genera tantos cambios en una mujer, y seguir apostando en el cuidado de la mujer y de ella para su familia. Yo lo veo desde afuera, no soy madre, pero lo he vivido con amigas, y que ellas dicen, una también tiene un POS de embarazo, de que necesita tu espacio, de su tiempo, que es importante también trabajar con ellas y hacerles entender que está bien, que de un espacio, que no todo un color de rosa como se quiera hacer ver siempre, y ese acompañamiento tiene que estar también. Qué bueno lo que decís, sí, no es todo color de rosa, entonces es importante que el paciente ya pueda acudir al curso de preparación integral para la embarazada, tomar confianza, tomar conocimiento de qué profesionales lo van a seguir atendiendo tanto en la parte pública del primer nivel como es en el hospital, y luego volver al centro de salud, porque recordemos la parte del nacimiento, el alumbramiento se da allá en el hospital de julio, después pueden regresar a los CAP municipales y poder continuar con el cuidado. La verdad que me parece una propuesta sumamente importante, yo veo las imágenes y veo que hay mucha gente participando, ¿cuántas embarazadas están participando de este curso que están dictando ahora estas cuatro clases? En este momento hay 18 panzonas, como le llamamos nosotros, que están realizando el curso, y bueno, quiero aclarar que las imágenes las ven, yo soy la imagen que hoy me estoy en la entrevista, pero esto es un gran equipo humano que nace desde una iniciativa en el CAP 25 de mayo para todos los centros de salud municipales, en la cual apostamos poder recaudar económicamente fondos a través del programa SUMAR y a través de la Municipalidad de la Paz con su apoyo para poder llevar este curso adelante. Es importante decir que se mantuvo en la gestión anterior y continúa la gestión actual como uno de los pilares fundamentales para el cuidado de la salud de la mujer y de su vida. Es sumamente importante, bueno, continuar con una política pública que es tan necesaria que ojalá más municipios la puedan imitar también en un futuro, porque este acompañamiento a las embarazadas, a las madres primerizas también, que son quizás las que van con más dudas a un primer encuentro, es importantísimo. Y no solamente la primeriza, porque vos dirás que cada embarazo es diferente, lo vas a escuchar siempre, o sea que todas las veces aparecen distintas dudas, distintos mitos para que ir derribando y eso es lo importante. Es lindo ver como por ahí, hoy yo contaba que una abuela acompaña de ahí y se queda pensando en que qué fácil hubiese sido para ella si en ese momento se hacía estos cursos, ¿no? Sí, la verdad que uno lo ve afuera y imagino lo que hubiera sido en otros momentos con este acompañamiento también desde un municipio, desde un estado presente. ¿En qué otra cosa se encuentran trabajando desde la parte de salud de la Ciudad de La Paz? Me mencionaba, bueno, ya te trabajo en agosto de la semana de la lactancia, pero ¿en qué otras cosas están trabajando también allí en salud? Bueno, nosotros seguimos apoyando en la campaña de salud bucal, mi profesión soy odontóloga y seguimos haciendo talleres en las partes públicas para poder fomentar los cuidados con respecto a las piezas dentales, ¿no? La importancia que tienen las mismas, no solamente para alimentarnos, sino como con ética, estética, así que seguimos apostando a ese tipo de trabajo. Bueno, Mariana, un placer haber podido elevar con usted. Felicitarlo a ustedes y a todo el municipio, a todo el área de salud, de La Paz y a todos los que trabajan con ustedes, porque la verdad que estos cursos de preparaciones interales para embarazadas son sumamente importantes y ojalá muchos más municipios se sumen también a esta iniciativa porque es sumamente importante el acompañamiento que dan. Muchísimas gracias por la nota. Gracias.